Hola amigos, este es el Nissan Sentra 2017 Bueno, 2017 como se vende en México, en Estados Unidos se vende como 2016 Pero pues es el mismo coche Está fabricado aquí, fabricado en México en aguas calientes Y los cambios son estéticos más que nada El principal de ellos son los faros con esa parte superior distinta El cofre con sus líneas de carácter un poquito más pronunciadas El frente se ve algo más agresivo Y en general el coche es una especie de mini Altima Y eso obviamente le gusta mucho a los clientes del Sentra La parte trasera, también la fascia trasera aquí abajo es distinta Una de las grandes virtudes y de hecho una virtud que Nissan explota muy bien desde hace mucho tiempo Es el espacio trasero, excelente O sea, andas ahí, el asiento está ajustado para mí Y aquí te sientas como en tu casa Puedes cruzar las piernas sin problemas Es espectacular Pero por ejemplo, es un coche de 326 mil 900 pesos Esta versión, la más equipada Y no tiene salida de aire trasera Yo creo que sí debería tener Por fortuna ya tiene por lo menos bolsas de aire Laterales, de cortina y frontales Es decir, seis bolsas de aire Es la única versión del Sentra que cuenta con este equipo Ahora, entramos y comprendes perfectamente bien Porque la gente, porque mucha gente se enamora del Sentra Es uno de los autos más vendidos de México Está en el top 10 Primero porque el precio es bajo Digo, no en esta versión En las versiones baratas Y segundo porque el coche apantalla Y apantalla mucho En esta versión más que ninguna otra En esta tenemos asientos de piel Piel perforada al centro Materiales relativamente buenos Digo, esto no es un plástico sofisticado ni caro Pero tampoco está tan mal El negro piano Que como ya les comenté También apantalla mucho Aquí tenemos una toma de corriente Y aquí en la consola Tenemos una entrada auxiliar y una USB Me hubiera gustado Por lo menos una USB más Pero bueno, no está Esta parte es ya suave Un plástico suave Y antirreflejante Una sola pieza Se ve bien El diseño no me fascina Pero en general Es un coche agradable El volante también forrado de piel Aquí con su protuberancia para los pulgares Controles en el volante Etcétera Espejos de controles eléctricos Cristales también Seguros, etcétera Apertura remota de cajuela Obvio Y la famosa caja CVT de Nissan Casi omnipresente En el caso del área acondicionado Lo tenemos digital Y la pantalla es relativamente chica Pero bueno Es una buena pantalla Y con su tamaño Vamos aquí a prenderla Vamos a prender los accesorios Vamos a bajar el volumen Me gusta que el volumen Sea un botón Y no Sea un botón Y no el Deslizable Control Digamos Digital deslizable Para el volumen Como otros autos Lo tienen Los instrumentos Se leen muy fácil Todo está muy bien El espacio Es bueno Tanto atrás Como adelante Aquí tenemos Un buen quemacocos Sencillo Pero buen quemacocos Con el buen gusto De que esto Tapa completamente el sol No es la famosa Vallita Las Miseras Tienen sus extensores Muy útiles O cuando el sol Está de lado Esto Nos puede ayudar A pasar Un mejor rato Sobre todo En carretera En fin Es un coche Con muchas virtudes Entonces tú Yo me imagino Llegas a un distribuidor Pides uno Para prueba de manejo Das una vuelta Cinco o seis cuadras Alrededor de la agencia Y lo vas a sentir bien Porque así es como Se siente ese coche En ciudad Relativamente bien En el momento Que necesitas Exigirlo Una aceleración Más fuerte Para un rebase O O quieres algo más De velocidad En carretera O Principalmente Cuando buscas Curvas Ahí es donde Las cosas Se complican Un poquito más Ahí es donde Dices Centra No le gusta Ese tipo De De Logares No le gustan Las curvas Y Es una pena El motor Es un motor Muy chico Para el coche 1.8 litros 129 caballos La suspensión Trasera Deje rígido Es Esas dos cosas Son Junto con La caja CVT Son Digamos El Problema Más grave Del centro Lo que hace Que el centro Sea un auto Mediocre En lugar de ser Un gran coche Como hubiera podido ser Yo me Pongo a imaginar Este coche Por ejemplo Con el motor De cuatro cilindros De la última Con más de 170 180 caballos De fuerza Me imagino Este coche Con la suspensión Trasera Del sur Que es una Suspensión Independiente Ah Dirás Del sur Es inseguro La suspensión Trasera Del sur Se maneja Muy bien Si es inseguro Porque su Estructura Es muy vieja Y no estaba En aquella época Diseñada Para absorber Los golpes Como están Las de hoy Entonces Esos dos detalles Me imagino Puestos en el centro Y este sería Un gran coche A pesar de la CVT Pero este conjunto Motor raquítico Con la caja CVT Aceleras No obtienes respuesta Obtienes solo Un ruido Constante Y el coche No se mueve Casi Hacia adelante Es francamente Desesperante Y es una pena Porque el coche Pudiera ser Un muy buen coche Termina siendo En mi opinión Particular El menos recomendable Porque A menos que pagues Por todo esto Por todo lo que hace Este coche agradable A 40 60 kilómetros En ciudad La piel El espacio Los terminados El equipo Cámara de reversa GPS Aero acondicionado Digital dual Buena Legibilidad Buena visibilidad Buena luminosidad Interior Todo eso Es muy bueno Y muy cómodo En el centro Y es Repito Comprensible Que la gente diga Wow Quiero uno Pero Si esas personas Estuvieran Estuvieran Digamos En la carretera Ponen A la velocidad Máxima Permitida A 110 Y tuvieran Necesidad De dar Un volantazo Híjole Ojalá Estuvieran En ese momento Quisieran Estar en otro Coche Porque Este coche No sabe Hacer curvas Y Es una Repito Una pena Es una lástima Es un coche Con mucho potencial Pero que Finalmente Yo siento Que Nissan Lo diseño Para ser Simplemente Competitivo Para estar ahí Y vender El coche A gente Que no sabe Mucho De coches Entonces El que no entiende No estudia Y va a poner Su dinero En lo primero Que le parece Bonito Va a estar Muy contento Con el Centra Siempre y cuando No necesite Exigirlo más Siempre y cuando No tenga un choque Este por lo menos Si tienes un choque Ahí están Seis bolsas de aire En esta versión Pero por 326 mil pesos Tienes muchas opciones Tienes Elantra Tienes Mazda 3S Tienes Forte Tienes Focus Tienes muchas otras opciones Civic Etcétera Corolla Que tiene 8 bolsas Y son coches Que se comportan Dinámicamente Mucho mejor Que el Centra Que me parece Que dinámicamente Es el peor Del segmento Una pena Porque el potencial Repito Es para más Quien sabe Si en la siguiente generación Y esta no es Una nueva generación Este es solo un facelift Si en la siguiente generación Nissan decide Hacer de este El mejor coche De segmento Lo podría hacer Si no el mejor Por lo menos Top 3 Top 5 El Centra Podría estar ahí Pero por como está Sigo opinando Que es la menos Recomendable De las opciones En su segmento Y no me gusta Nada decir eso Me parece de hecho Una verdadera pena Muchas gracias Por verme Si les gustó Compartan con sus amigos Denle me gusta Si están en YouTube Suscríbanse a las páginas También por supuesto Compartan con sus amigos Gracias Hasta la próxima Gracias